Perfecto Vamos, damas y caballeros Como ustedes La Rupa 2 Con el mundo va a bailar Y ahora si, vamos a bailar Y vamos a gozar Con la grande, con la grande ¡Cualo! 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 Audiosistemas Que te brotan por fin Tu miedo es sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fogar de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fogar de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fogar de tus labios A la señora Rosita Arrias ¡Viva Santa Rosa! ¡Eso que viva! ¡Viva Santa Rosa! Arriba la mano de Rosita Con mucho cariño ¡Viva Santa Rosa! Y bueno otra vez, la Juntada ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Pobrecía y sabor! ¡A to' mi caranita! De tu amor no me enamoro, no hay más De tu amor no me enamoro, no hay más Es porque me haces traicionar a tu animal Es porque me haces traicionar a tu animal ¡Ay! ¡Moveraste tu cintura, marímal! ¡Moveraste tu cintura, marímal! Tu cinturita deja vista, marímal Tu cinturita deja vista, marímal ¡Oye! ¡Ey! ¡Marímal! Allá para mi gente, gente lisa, gozalo Vamos allá para Saúl, Saúlito Suárez, aquí en los 11 Hay cuantas bocas de besa de marimar Hay cuantas bocas de besa de marimar Hay cuantas bocas de cerveza de marimar Hay cuantas bocas de cerveza de marimar Bueno, Saúlito Grande, ya para el señor arquitecto Fausto Vázquez ¿Dónde está el arquitecto Fausto Vázquez? ¡Epa! ¿Dónde está San Roque? Así lo bailamos y así lo gozamos con cariño Y porque somos la Rupa 2 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Epa! ¡Viva la conversación! ¡Rupa 2! ¡Rosa 2! ¡Rosa 2! Lindo corazón no llora y disimula con tristeza Lindo corazón no llora y disimula con tristeza Cuando un gozo de cerveza se acabará mi dolor ¡Uma! Un gozo de cerveza se acabará mi dolor Bueno, también salvemos allá para las emisoras Lindo y un alegro remedio para olvidar ¡Santarosa! ¿Dónde está San Roque? ¡Adiós, perdón! ¡Adiós, perdón! ¡Adiós, perdón! ¡Migante linda! ¡De Santa Rosa! ¡Adiós, perdón! ¡A la familia! ¡De la tundra, un abrazo! ¡A la familia de Zapata! ¡Sí! ¡Vaya! Ya llegó tu rumba 2, seguro que vamos a... Hoy cuando yo era chiquitito mamita, hoy me gustaba el ladito mi vida. Ahora que ya soy grandecita mi vida, ahora me gusta la chivita mi vida. Ahora que ya soy grandecita mi vida, ahora me gusta la cerveza mi vida. ¡Eso! ¡Hijo lo grande! ¡De la Colombia al canto! ¡Guaca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Con Peter pasando, y sus rumbas, sigan re bailando. ¡Ricos! Con los hijos, ¡el sabor! ¿Sabes? ¡No se va hablando, guascota! ¡Uma! Como quisiera ser de loso, mi vida, para comerte los sabrosos, mi vida. Como quisiera ser de loso, mi vida. Como quisiera ser de loso, mi vida. Para comerte los sabrosos, mi vida. A la gente linda de la Pato, a la gente linda de las abuelas Bueno también saludamos ahí para Dino Compas y su familia Sí señor Óigame, ¿dónde está la familia de Limaico? Vamos a bailar y vamos a gozar Vamos en la rumba, vamos en la rumba Bueno yo por acá quiero saludar Allá para la gente de Radio Panorama La 1440 y como no la gente de Radio Bocú 102.3 ¡San bonito a muchos! Eso lo bailamos bien bonito Marcando el vacío con toda la gente más alegre, sí señor ¡Ojo! A la gente linda de San Roque ¡Ey! 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 ¡Gosabrosura! A la gente de Gardeña, un abrazo A la gente de San Roque, con cariño ¡Ey! ¡Gosabros! ¡Gosabrosura! ¡Vuelve mi amor! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Oye que rico! ¡Ahí ya para un compañero grande! ¡Que partió de esa linda tierra! ¡Franklin de la Torre! ¡Sí, señor! ¡Viva Santa Rosa! ¡Esa, querina! ¡Y que viva mi gente linda! ¡Que viva, querina! ¡Oh! ¡Un hermano grande! ¡Que Franklin de la Torre! ¡Un gran amigo! ¡Esa, ea, ea, ea! ¡Pero con esto, vamos a festejar! ¡Que en un viejo caballón! ¡Viva mi muñeñecita! ¡Me ha robado el corazón! ¡Y solo me quiere a mí! ¡Me curó vacuna pan, voy a mirar a su delante y quererme solo a mí ¡Un saludo grande! ¡Alla para el club Alianza! ¡Alla para los campeones! ¡Vamos a bailar! ¡Ojo de mar! ¡Alla para los campeones! ¡Viva! 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 ¡Sabroso! ¡Viva! ¡Audio! ¡Audio Sistemas! ¡Audio Sistemas! Sé que vendrás a llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro, cuando ya no exista yo. ¿Para qué vas a llorar? ¿Para qué vas a llorar? Si tu amante no soy yo. ¡Viva Santa Rosa! ¡Eso te diva! ¡Y que viva mi gente linda! ¡Que viva querida! ¡Ojo! Un recuerdo grande de Franklin de la Compre, un gran amigo, mi señor. Pero con esto vamos a festejar generación alegre. ¡Qué linda, pequeña y dulce! ¡Es la vida de ti alma! ¡Qué linda, pequeña y dulce! ¡Es la vida de ti alma! ¡Por eso te quiero zamba! ¡Ingrata negra de mi alma! Franklin de la Torre, por siempre Cocoban. ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Desde San Roque, con cariño! ¡Y danse a la bandecita! ¡Viene el sabor y madureño! ¡Para toda esa linda gente! ¡Vos a bailar! ¡A lo grande! ¡A lo grande! ¡Rico, rico, rico! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Sei, sei, sei, sei! ¡Que rico! ¡Arúmalos! ¡De presión de adelante! ¡Y nunca para atrás! ¡Bajol! Audio Sistemas Record